No me importa lo que de mí se diga Viva usted su vida, que yo vivo la mía Que solo eso nadie disfrute el momento Que el tiempo se acaba y pa' atrás no irá Bebiendo, fumando y jodiendo Sigo vacilando de paris todos los días Y síguelo Y síguelo Pepa y agua para la secla Todo el mundo en pastilla dentro de la discoteca Pepa y agua para la secla Todo el mundo en pastilla dentro de la discoteca Desacatado 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 Mamita Sube la mano y la botella pa' arriba Siempre la móvil la tenemos prendida Hoy vamos a darle hasta que se haga de día Si gorro la todavía es la mía Saño el sol Rosen Trájamelo Prende el amor Y prende el amor Ol Esto se salió de control Somos los L уб Bolli Sepa y agua para la secla Todo el mundo en pastilla dentro de la discoteca A Sepa y agua para la secla Todo el mundo en pastilla dentro de la discoteca Contestan desacatado, 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 desacatado Oye loco, que lo que es Venga, hay agua pa' la cerca, todo el mundo en tu pilla en la discoteca Venga, hay agua pa' la cerca, todo el mundo en tu pilla en la discoteca Música 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 Música